hola 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 muy buenos días mis chulas y mis chulos cómo está cada uno de ustedes mis amores nombre usted que le cuento aquí levantándome con estos ojos soplados pero es que anoche usted me levanté a orar y este usted sabe verdad pero y también ya me levanté tarde pero con hambre como siempre va pero saben que ahorita yo me voy a preparar mi desayuno a freír plátano pues en esta pequeña y hermosa cacerola me y estoy pensando porque no puedo comer huevo no puedo comer huevitos por ahora momentan otros días ya puede así que voy a hacer estos platanitos fritos y de una vez le voy a poner queso un queso este de ese que me gusta a mí el oaxaca o mozarella o pues ofrezco del queso que mejor le gustan a mí y le voy a poner aquí en medio y eso voy a hacer va a ser mi desayuno y una tacita de café diera usted que tengo gran ganas de comer tamales tengo siglos no comer tamales creo que no voy a echar unos tamales en estos días no voy a fabricar los tamalitos hay que una bolsa de alas una tengo mira buscar no pero no puedo salir ahorita estoy más para allá que para acá no puedo salir ahorita pero voy a ir a atraer las hojas no ahora un día de esto y voy a este a mire yo 3 saco del plátano 3 pasos para que no queden muy gruesos ni tampoco muy lengüitas verdad ni muy gruesos ni muy lengüita le digo yo a usted mire solo esto voy a comer los platanitos con queso y un poquito de cremita y luego le voy a poner este quesito y cafecito y vámonos chile verde dos plátanos puse a traer de un solo mamita linda dos el que a mí me gusta el plátano usted pero si me queda un pedacito el rafa se lo come más tardecito ay mira me fascinan los platanos y están bien ricos rico rico para hacer unas empanaditas también viera que ganas tengo ahora ya tenía cosas muchas cosas saladas ahora tengo ahora ganas de cosas dulces ya van a ver cómo lo voy a haciendo lo bueno pero tiene fría que lo que voy a hacer aquí aquí tengo mi un pedacito de todavía ya empiezan a salir lo voy a formar así como un frijolito y le voy a poner un pedacito de quesito y ya va a ver el cimiento es muy fácil de tiempo y ya van a ya van a seguir ya van a seguir saliendo más este es el primero corazón este es el pramaro miren luego le pongo el otro calientito aquí aquí está y aquí tengo una servilleta donde le estoy quitando el exceso de aceite así rico bajo mí y así sucesivamente lo voy a ir le voy a ir poniéndole la ahí está mi como una empanadita no lo podemos hacer empanada pues así lo hacemos qué sitio la cosa es jugar con la imaginación cosa pues la mamita cosa de bien si me entiende si me comprende aquí le puse el otro aquí ya tengo dos mil rico ya le puedo enseñar toditos terminado miren usualmente ya ya están mis mis estos si usted quiere le viene le hecha cremita ay está dura le voy a echar poquita con cremita y tan 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 ya están miren aquí están los otros a estos no le puedo echar crema porque esto probablemente venga maría josé o rafael primero y ellos se los comen así que este es mi desayuno ñami ñami rico ñamita linda y vamos un cafecito con canelita hoy le puse canela mucho realdo me ha hecho río toda la taza es rico mirese hasta el pelito de las de las cebollas de los frijoles como unas empanaditas, mira delicioso el queso ya me empieza a deshilar este es el queso rico sigo con esta gran cocinadera de todo el tiempo ahora porque como estoy un poco fregada pues me duele todo puro vegetales solamente hay espárragos una calabacita hongos eso es para Rafael, huevo duro y aquí tengo una sopita de arroz eso es lo que voy a a comer porque cada vez que tomo una pastilla no me gusta tomármela con el estómago vacío sino que trato de comer algo para que no me no me haga me quite una cosa y que me dé otra no, verdad y aquí están este montón de vegetalitos mire que rico y aquí andan con sus amigas quiero ir a ver a su amiguita también usted mi pulgocha ¿ah? quiero ir a ver a mi pulgochita así que mire aquí está mire ya estoy este picando la carne hoy si ya está ¿se creen que el honey ya vino y las papas no están todavía? mire algo que se vaya en la papa que cuando usted agarre con la cuchara lo pueda este mire quedó un poquito rosadita poquita, 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 poquita pero ahí la lleva voy a terminar de picar bien bien la carnita no toda porque ahí dejé unos stay mire abra la boca no se vaya a quemar este no, no, no no, no no, no no, no 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 rico mami mire para que le echamos a la papa cada papa le vamos a echar así el puño de carne ya va a ver como queda lo demás mmm entonces ¿qué creen? que no pude este hacer lo que tenía que hacer mis papas todavía no están porque no están porque eso se lleva bastante tiempito pero ya mis comensales ya vinieron el Rafael ya le serví un plato y a Emerson le toca otro stay pero con taquitos mire aquí solo se lo partí y ya mire ahí está mara, mara mamayita así mire taquitos que solamente en su casa él los podrá hacer así de ricos mire un stay completo tres tortillitas para la dietita y vámonos chile verde suficiente con esto mire y le aventamos el piquito de gallo mire ya lleva cebolla ya lleva todo mamayita y un stay mire si no me salió una cosa pero me salió la otra pero ya vamos a ver con la papita porque todavía están en el horno ñami ñami rico ahí está el honey mire va es el de Emerson tres tortillitas yo digo que está bien van y a usted mire el honey pues es una tortilla completa jeje un plato completo ya lo voy a enseñar ay el honey lo está acompañando con un delicioso currido mire se lo voy a enseñar es que las papas me salieron me salieron duras que las acabo de poner a usted mire el honey yo le puse el curtido el honey le puso el curtido que hicimos aquel día de papaya ahí está doyada y el Emerson con una deliciosa cola champán va ahí está sabor 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 gustaste el bote va ya botó el bote es que mire quien quiere ese pedacito de zanahoria de broccoli de jotes ñami ñami entonces pues la carne dije que les pareció muy buena pero las papas hay que esperarlas mamayita linda apenas las iba poniendo oye rico pero después entramos oiga por eso le comé poquito le dije yo comé poquito vamos a esperar mire el Emerson también sirvió otro entonces pues está bueno está bueno bien